Ahí está, ¿qué más? No era el tipo de camino después. Vamos con el 3. 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 Puedo ir a C, a F, a D, a E, a F. O sea, no hay ningún problema. Cuidado, entonces el grafo de la izquierda está conectado. El de la derecha es un solo grafo. ¿Hay un camino entre cada par de 20s en distintos de grafos? No. Yo, por ejemplo, no puedo ir de A a A, o no puedo ir de F a C. Entonces, el de la izquierda se dice que es un grafo conectado, y el de la derecha se dice que es un grafo desconectado. O no conectado. ¿Tú vas, comentarios? No. Síganle, síganle. Bien. ¿Qué te miras? Los grafos están conectados. ¿Saben qué pueden decir esto? ¿Están conectados o no? De la izquierda, primeramente. Si lo ven a simple vista, ¿qué podemos decir? ¿Si está conectado o no está conectado? ¿No? Y en de la derecha, no. Había una aplicación real. Interesante. ¿Existe un camino simple entre cada par de 20s en un grafo no dirigido conectado? Regreso a este grafo. ¿Hay un camino simple entre cada par de 20s en distintos? Sí, te recuerda, ¿no? No pasa por la misma lista más de una vez. Sí. Pues sí, parece que sí. Así es, ¿qué es la realidad de A, de D, A, G? Entonces, el tema medio. Pero ya tenemos. Vamos ahora a continuar con los componentes conectados. Un componente conectado de un grafo G. Es un subgrafo conectado de G, que no es un subgrafo propio de otro subgrafo conectado. Estas definiciones, ¿no? Ahí, interesantes. Después, un grafo G que no está conectado tiene dos o más componentes conectados que son disjuntos cuya... Entonces, la entrada, ¿no? Ahí es que se usa esta definición. Un componente conectado de un grafo G, que se llama un componente G. Es un subgrafo que tiene que estar conectado de G y que no es un subgrafo propio de otro subgrafo. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos este grafo H. El grafo H está formado por los subgrafos H1, H2 y H3. Cuando ustedes hacen esta unión, ¿no? De estos subgrafos, se forma el grafo H. Entonces, de tal manera que H1 va a ser un componente conectado. H2 va a ser otro componente conectado y H3 va a ser otro componente conectado de ese grafo H. Y esto me lleva a esta definición. Estos son los puntos de articulación o también llamados subgrafos cortantes. Si le funciona... No entiendo. No sé qué. No sé qué. Entonces, eliminamos un punto de articulación o un vértice, en este caso, que está cortando y todas las aritas que inciden en él y que sean de un grafo conectado. Esto va a generar un subgrafo que no está conectado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo yo un grafo conectado. Si yo elimino algún vértice y tomo las aritas que inciden en él y el grafo que me queda es un subgrafo que no va a estar conectado, entonces yo puedo llamarle a ese vértice un vértice cortante o un punto de articulación. De la misma forma que hay vértices cortantes, también hay aritas cortantes. Y ese funciona con el mismo principio. Una arista eliminada que tiene de un grafo con más componentes conectados que el grafo original o que haga que un grafo conectado se desconecte, se lo va a llamar arista cortante o también puente. Entonces, con la articulación, se le llama los vértices cortantes y puente se le llama a las aritas cortantes. Para que quede claro esto, aquí, con la articulación, que haga que un grafo conectado se desconecte, se lo va a llamar arista cortante o también puente. Entonces, con la articulación, se le llama a los vértices cortantes y puente se le llama a las aritas cortantes. Para que quede claro esto, aquí, una ejemplación, que haga que un punto de articulación y el grafo que me queda es un subgrafo que no va a estar conectado. Esto va a generar un subgrafo que no va a estar conectado, o también llamado subgrafo cortante. Va a ser un componente conectado. H2 va a ser otro componente conectado y H3 va a ser otro componente conectado de ese grafo. Y esto me lleva a esta definición, que son los puntos de articulación o también llamados subgrafos cortantes. Si en el fondo eliminamos un punto de articulación, o un vértice, en este caso, que se está cortando, y toma las aritas que inciden en él, y que sean de un grafo conectado, esto va a generar un subgrafo que no está conectado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tengo yo el grafo conectado, si yo elimino algún vértice, y toma las aritas que inciden en él, y el grafo que me queda es un subgrafo que no va a estar conectado, entonces yo puedo llamarle a ese vértice un vértice cortante o un punto de articulación. De la misma forma que hay vértices cortantes, también hay aritas cortantes, y ese funciona con el mismo principio. Una arista eliminada que tiene un grafo con más componentes conectados que el grafo original, o que haga que un grafo conectado se les conecte, se lo va a llamar aritas. Arista cortante o también puente. Entonces, puente de articulación, se les llama aritas cortantes, y puente se les llama aritas cortantes. Para que quede claro esto, aquí un ejemplo, es encontrar los vértices y aritas cortantes. Vértices o cortantes son puntos de articulación. Este es un grafo conectado, primeramente, y el grafo original. ¿Sí o no? Hay un camino entre cada parte. Puedo ir yo de A a H, puedo ir de K a B, no, pues todos están conectados. ¿Qué pasa si yo elimino el vértice C? ¿Qué pasa si yo elimino este vértice y todas las aristas que hicieron en este vértice? Me estaría quedando con un grafo, ¿no? Que sería A, B, D, y me quedaría con otro que está disteñado. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. 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 es entretenido verte estudiar gracias, gracias que bueno que te entretenga mi sufrimiento pero ya casi digo nos vamos en el ejercicio 3D 10 ejercicios, que pasó ahorita ahí vamos ahí vamos cortantes